Benedicto XVI Pienso que Benedicto XVI, además de un gran teólogo entre los más grandes existentes, es también un gran pastor y sin duda su persona ha influido positivamente en el desarrollo de los contactos entre nuestras iglesias, a la luz de las condiciones actuales. De una manera especial, apoyamos al Papa en su esfuerzo dirigido a la defensa de los valores tradicionales cristianos, como la familia, la indisolubilidad del matrimonio, el valor de la vida desde la concepción hasta su fin natural. Le hemos estado mostrando algunas expresiones referentes a la pues inminente unión entre la Iglesia Católica de Roma y la Iglesia Ortodoxa Griega y las Iglesias Ortodoxas. En el futuro próximo veremos si esto es posible, Dios quiera que sí. Continuamos pues con más de este programa en el que estamos hablando de la antigua Constantinopla, hoy Turquía. Recuerdo que el Santo Padre Benedicto XVI, así como en breve estará en México, en Guanajuato, hace más o menos unos dos años creo, estuvo en Turquía y estuvo en Éfeso, y entró a un lugar particularísimo en Éfeso, que es la Casa de la Virgen María, a donde ella se retiró a vivir en compañía del apóstol San Juan, pues desde la cruz el Señor le confió a su madre a Juan y a Juan a ella. Vamos a ese lugar, vamos a Éfeso, para que usted conozca detalles de este sitio, Éfeso, y además de otra ciudad que está cercana, que se llama La Odisea. La Idosea es una ciudad ubicada en la ciudad turca de Denizli, última de las siete iglesias del apocalipsis. La comunidad de este lugar fue considerada como una iglesia tibia y mediocre, pero rica intelectual y económicamente. Es por esto que la escritura refiere que se le advierte a esta iglesia que no caiga en el materialismo, y de manera más grave, Dios le dice a esta iglesia que la vomitará por ser tibia. Cicerón vivió allí algunos años, antes de ser ejecutado por orden de Marco Antonio. En el sitio arqueológico actual pueden observarse las ruinas del estadio, el anfiteatro, el odeón, la cisterna, el acueducto, los baños termales y del ninfeo. La ciudad de Éfeso es la primera de las siete iglesias del apocalipsis. En la antigüedad fue una localidad del Asia Menor y una de las doce ciudades jónicas a orillas del mar Egeo. Fue un importante centro religioso, cultural y comercial. Actualmente sus ruinas constituyen una atracción turística importante. Éfeso es conocida por la carta de San Pablo a sus habitantes, los Efesios, y por estar aquí ubicada la casa de la Virgen María, donde vivió con el apóstol San Juan Evangelista. Avancemos más en este tema y sigo platicando con el arquitecto Ángel Díaz Bonet. Ángel, tú has estado allí en la casa de la Virgen. Sí, por supuesto. ¿Y qué hay? ¿Cómo es? Bueno, es muy pequeñita, pero pues tiene una... se siente un poder allí. Ahí vivió la Virgen cerca de dos años y medio, según los relatos de contemporáneos como Prócol. Prócol lo va a escribir toda esta estancia de la Virgen y de San Juan en Éfeso. Éfeso era un lugar terrible porque ahí era uno de los centros espirituales más importantes de toda Grecia. Era el Templo de Diana, una de las maravillas de... las siete maravillas del mundo antiguo que está destruida. Y ahí va, por ejemplo, antes de que llegara la Virgen, pues San Juan tenía el lugar, la misión de preparar a Éfeso para la llegada de la Virgen. Y era un pandemonio, era un lugar demoníaco, tenía un poder magos y todo. Y va a llegar él con un templo que va a pararse enfrente del Templo de Diana y lo van a empezar a apedrear cuando empieza a evangelizar. Pero las piedras que llegaban contra él se dirigían directamente contra la estatua de la diosa y le empieza a deteriorarse y a caer. Va a provocar, Juan, un terremoto tan grande. Ahí se cumple lo que dijo Jesucristo nuestro Señor. Esto no es nada lo que han visto conmigo, a lo que ustedes podrán hacer. Y ahí se cumple con San Juan. Es un terremoto. La gente cae y dice, bueno, pues tú eres un mago con un poder terremoto. Y dice, no, yo vengo de parte de otro, yo soy, no soy ni el que puede desatarle la cuerda de sus zapatos. Y dice, bueno, pídele a él que resucite a los muertos que cayeron en el terremoto. Pues va a resucitar cerca de 200 gentes. El apóstol San Juan. San Juan. Y entonces viene la conversión en masa de ese lugar. Por eso es que cuando llega la Virgen, unos cuantos meses después, ya el lugar ya estaba listo para la cristianización. Entonces, en ese lugar, no pienso yo entrar en precisiones teológicas, no pienso en decir si la Virgen murió o solo se durmió, ya que hay ambas afirmaciones según la tradición oriental o occidental, pero a la sazón, ¿fue en Éfeso donde la Virgen obtuvo la dormición o donde murió? Ella va a Éfeso con la persecución que va a haber en Jerusalén. Estará dos años y medio y regresa a Jerusalén. Ahí se va a encontrar con todo el colegio apostólico otra vez, porque místicamente van a regresar, se va a comunicar para que vengan y estén todos alrededor de donde estaba el lecho de la Virgen. Posteriormente, todos, incluido Santiago, porque entonces sabía si Santiago, que muere en el año 41, estaba presente o no estaba presente. Se dice que sí estaban presentes los doce, y es cuando va a venir el episodio de la dormición, pero en Jerusalén, no en Éfeso. En Jerusalén. Estaba yo pensando, Ángel, que una peregrinación o un viaje como estos, por mí mismo hacerlo sería muy difícil. Tendría yo que rentar vehículos y sería verdaderamente muy costoso, ¿no? Que es verdaderamente providencial poder ir contigo en esta peregrinación con nuestros camarógrafos, con el equipo de producción, para documentar todo esto. Y lo digo porque, oiga, usted que nos ve, le invito a que aproveche esta oportunidad y a que se sume y a que vaya con nosotros. Entonces, te pregunto de lo que incluye este viaje y qué oportunidades encontraremos allí. Bueno, esta parte es una peregrinación, es una expedición bíblica, porque vamos a ir a lugares que no es como Tierra Santa, que todo está bien conocido y hay los santuarios y todo. Nosotros vamos a entrar a lugares donde pocos cristianos han entrado, ¿no? O sea, a la cueva de Job o a los lugares donde estuvo Abraham. Ahí no llegan los cristianos, no hay culto. Entonces, es una expedición, pero con el respaldo de una calidad excelente de hoteles. O sea, la hotelería en Turquía se ha distinguido por sus buenas comidas, unos alimentos extraordinarios y la calidad de los hoteles, que incluso están mejor que en Europa, ¿no? Mucha gente tiene miedo, dice, ¿cómo estarán los hoteles? No, están mucho mejor, porque el costo también es menor. Entonces, nos permite utilizar hoteles de cinco estrellas y muy buenos autocares. Turquía, últimamente, pues es uno de los centros turísticos para veranear los alemanes o otras nacionalidades. Entonces, está muy preparado para el turismo. Oye, ¿el grupo va con seguridad garantizada por parte de las autoridades y vigilancia? Sí, sí. Este viaje lo habíamos hecho en los años noventas. Hubo un periodo de una inestabilidad con los kurdos cuando Saddam Hussein. Entonces, ya lo suspendimos, pero otra vez vuelve a ser muy tranquilo esta zona aunque estamos en el Oriente Medio, en el inicio del Oriente Medio, pero Turquía está totalmente garantizada la seguridad. No es el caso de Siria o de Egipto que ha habido esta inestabilidad. Turquía está muy bien ahora. Incluye, entonces, boletos de avión, todos los vuelos, también los vuelos locales, los recorridos en barco por Grecia donde se necesita, el hospedaje. El hospedaje en hoteles muy buenos. ¿Los alimentos? Desayuno y cena diaria. Ajá, dos alimentos. Sí. No damos nosotros la comida porque luego son tan abundantes los otros dos que los desperdicia mucho en la comida y con algo, un solo plato, un salado, algo es suficiente. Una torta medio día ya. Un lonchecito. Oye, impuestos. Todo está pagado. Que luego hay compañías que dicen, vale tanto, pero no dicen que más impuestos, ¿no? O sea, incluye todo. Sí, lo único que tienen que pagar son las bebidas, que si alguien quiere, hay agua, pero si alguien quiere vino, cerveza, esas cosas las pagan ahí directamente y lo que vayan a comer al mediodía, nada más. ¿Y lo que vayan a comprar? Bueno, los iconos esos son una cosa maravillosa y la recomendamos sobre todo en Bulgaria, ¿no? Porque por una cantidad muy barata, a nuestra manera, 50 dólares, ya es una obra de arte. Ángel, ¿para informes? Bueno, para informes pueden llamar a los teléfonos al 91-71-1355. Repito, 91-71-1355 o 49-80-8641. Y la página de internet, que es www.saintmichel.co. SEO. Sí, SEO. Está escrito en francés, es saintmichel.co. Punto SEO. Ahí está el itinerario completo del viaje. Ahí está el itinerario, ahí hay películas sobre la vida de San Pablo, aunque no vayan al viaje, no tengan las posibilidades. Ahí pueden informarse muy bien de todo lo que hemos hablado, de las películas de la vida de San Pablo, de San Pedro, su paso por estos sitios. ¿Cuándo sale la peregrinación? Dos días antes de que empiece la Semana Santa, el miércoles por la noche. ¿Miercoles? 28 de marzo. Ajá. Son 20 días de viaje y regresamos el 16 de abril. Miércoles, 28 de marzo. ¿Y hasta cuándo es que uno todavía puede...? Bueno, ya nos quedan pocos lugares porque el grupo no es muy grande. Este grupo es pequeño para tener un control mejor en estos lugares. Y tenemos que hacer una visa y tenemos también la visa del Monte Atos. Entonces, ya necesitamos a... O sea, esta semana. Esta semana, sí, tenemos poco tiempo para formalizarlo, sobre todo el que se decida, ¿no? Pues muchas gracias, Ángel. Muy bien, Roberto. Gracias. Nos vemos después. Todavía tengo que mostrarle a mi público Patmos, el lugar a donde fue desterrado San Juan. Mire. En la isla de Patmos, el apóstol San Juan escribió el libro del Apocalipsis en el año 95, durante su destierro, luego de que el emperador domiciano intentara matarlo en Roma al sumergirlo en aceite hirviendo. Pero al ver que no moría y que salía rejuvenecido, lo mandó a Patmos, el lugar más recóndito del imperio. San Juan tuvo dentro de una gruta una visión del mundo por venir, revelación que su discípulo, Prógoro, escribió en lo que ha venido a ser el último libro de la Sagrada Escritura. El terreno alrededor de la cueva fue elegido inicialmente para la construcción del monasterio de San Juan, pero luego se decidió edificarlo en un punto alto para preservarlo de ataques. En la gruta se levantó una ermita dedicada a Santa Ana, la madre de la Virgen María. El monasterio de San Juan se convirtió en lugar de peregrinación y centro de enseñanza de la Iglesia Ortodoxa y en tiempos de esplendor, llegó a estar habitado hasta por mil setecientos monjes ortodoxos. A la isla de Patmos, donde San Juan tuvo las visiones, las revelaciones de lo que habría de venir y en donde se escribió el libro del Apocalipsis. Bueno, le voy a entregar enseguida rápidamente el recorrido de este peregrinaje y nuevamente los datos estarán en pantalla, los teléfonos, el sitio en internet para que pueda usted tener informes.